muy buenas a todos locos y bienvenidos aquí a Toki Toki Literature Club lo he traducido una mierda bueno, Sayori Yorforget que está mal dolada en la cabeza estamos aquí en Toki Toki Literature Club creo que en el quinto capítulo de hoy y queso, que te has olvidado de algo no está bien, no te preocupes está jugando con los carayones y fui golpeada y me olvidado de Into The Self en mi misma, en mi misma se ha olvidado en su cabeza ahí que existe a punto de puntos bueno, en todas partes, no importa ¿crees que podamos encontrar todo lo que necesitamos? ¿me has encontrado todo lo que necesitamos? he 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 si lo tengo eee francamente en plan así sonríe sobre sí misma Y dice, oh, he olvidado todo No te preocupes, Sayori Está No tenemos todo aquí Right here No tenemos todo aquí He encontrado hasta el poster del paper También, eh Sounds like you ended up Doing all the work, Manuel Suena como que has acabado Todo el trabajo, Manuel Es que no soy yo todo Es que no, no, no se puede encargar Uno de esta mujer, coño Bueno, Sayori I'm afraid to come up with a nice skills for Sayori Está intentando buscar una Escusa para Sayori He hecho esto de una aventura Sí, eso Ok, ok En todo caso, buen trabajo Empezaré trabajando En los posters Hoy, esta noche Yo también Muy bien, eh Todos Are you ready to share your poems? Oh, vamos a compartir los poemas Get a subscribe mine O sea, tengo que ser el mío Después de todo La caja de crayones Está cerrada Igual así Y retorno a mi sitio Uh, qué bien Los poemas satánicos Pues tengo que Coger el drive Esperar Que los tengo todos En el maldito drive Los poemas Primero Miremos Creo que el de Sayori Lo tengo Esto sí que lo tengo traducido Esto lo tradujo Ginela Yvambix Y mi hermana Minesan Eh, la cual Entre ellas Lo hicieron Todas las poesías Se está cargando Eh, versión española Bueno Primero Sayori Bueno, punto, punto, punto Manuel I really love your poemas Realmente amo tus poemas No puedo creer De que hayas estado Escondiendo Todo esto Para mí Eh, no estaba Escondiendo Realmente nada Pero Tus poemas Son también muy buenos Ayer Hice Esto En plan You can't tell me You haven't you done This before O sea Puedes contarme Pues Pues No puedes decir Básicamente De que no haya No lo hayas hecho Esto antes O sea ¿Qué refieres? ¿A qué te refieres? You really The only one Who feels that way Eres la única Que lo sientes De esa manera Así que Eh No hay manera Ni siquiera Natsuki I guess Natsuki Is the less likely To admit How much She likes Something And Supongo Que Natsuki Es la última En la que La gustaría Admitir En plan Como La Gusta Esto But I don't Think It's that Pero no creo Que sea eso ¿Qué quieres decir? Eh Supongo Que para ser honest I will be honest About it It's a lot Easier To write poem When I'm thinking About you Es un poco más fácil Escribir poemas Cuando pienso De ti En plan Contigo Stop thinking Weird things Idiot Deja de pensar Cosas raras Estúpida It's just Me refiero De que Realmente Es una Eres una persona Muy Expresiva Supongo How am I supposed to write Poems About my own Stupid life ¿Cómo puedo escribir Supuestamente sobre Mis propios Estúpidas Cosas Mis estúpidas Poemas De mi estúpida vida Pero de alguna manera Puedo hacer Todo En mi vida En toda esta aventura Incluso pequeñas cosas Así que ¿Cómo hago cocinar? No vamos a hablar sobre ello Ejejeje Bueno Subje Así que sí Supongo De que De que estoy diciendo De que puedo sentir Más Sentimientos Sobre Through you O sea Hacia ti Que puedo expresar Hacia mi mismo We have that kind of We have that kind of We have that kind of Extraña conexión Es tu culpa Por ¿Por qué? Esa Por meterte en mi Trabajo O Todo el trato O sea Estar ahí Todo el puto grato No Y fallando O sea No sé Si lo entiendo No sé Si lo entiendo Ni siquiera Ni yo Así que You never understand When I try to explain Things to you Do you Sajori No No entiendes O Tú nunca entiendes Cuando intento Explicar cosas Hacia ti ¿No? Verás Sajori I punch Sajori Dije En plan Que la Golpeo Sin plan Suavemente Coyejitas Cariñosas Jey I'm not a kid You know No soy una niña Sabes Verás ¿Estás segura de ello? Mmm Quizás Sajori Empieza Floating With a pencil Between her hands Espeza Así A manejar El El Lapicero En plan Entre sus manos Ahí Jugando con ello Basicamente Hey Manuel ¿Puedes darme tu poema? ¿Vas a darme poema? I cannot Want to keep it Me gustaría Guardarlo ¿Por qué? Porque Bueno Es la primera vez Estás escribiendo algo para mí O sea Es la primera vez que escribes algo para mí He 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 O sea Jorik Eh Es Es Todo esto es un malentendido Un completo malentendido No he escrito esto para ti He 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 Que la última vez que estaba haciendo Intentando hacer Lo de los poemas No sé si os acordáis Realmente Eh Realmente Casi intente Ligar a Natsuki Pero sin querer Estaba ligando también A A Sayori Con lo cual En plan ¿Qué cojones Haces con tu vida? Manuel No dirías estar ligando con Natsuki Primero A ver Es que No tiene ni puto sentido Pero bueno Así que Eso Sin querer Estuve ligando Con Natsuki Jajajaja Bueno Whatever I will give to you When we go home Vale Diríamos To give to you O sea Me parece cuando Estamos en casa De veras Snap I broke my pencil Ha roto mi lápiz Pero tú no eres estúpida Ay Dios mío Bueno Sayori En plan En plan Hasn't Bens Down To pick up Depends Si Si Drop ¿Pensas? O sea Básicamente que coge La pieza Que se ha roto O que se ha caído Pero Pero siendo intensa Intentiva En sus alrededores Si Bump Me Intentando cogerlo En plan Si Ella Choca conmigo O así Sorry No pasa nada Lo que voy a coger Por ti O sea Le doy El Lapicero Roto Va a ser ¿De qué? Sayori Cratches De des O sea Se da Contra En el escritorio Y Sayori Soporte Nif Seiken En plan Que está temblando O algo así Soy un poco torpe Hoy Estoy un poco torpe Hoy Let's sit down Sayori Siéntate Sayori Cojo Del brazo De Sayori En plan Ayudo así Un poco Para que se hinde En el escritorio De todas formas Estoy having Read your poem Ni siquiera leído Tu poema Oh Casi lo olvido But it's Not good As yours No es tan bueno Como el tuyo No te preocupes Estoy seguro De que me gustará Bueno Y aquí Empieza La traducción Satánica Que ha hecho Entre mi hermana Y la otra Bueno El primero Lo leo En inglés Vale I puff off My scalp Like the lid Of a cookie Yard It's a secret Place Where I keep All my dreams Little balls Of sunshine All rubbing Together Like a Boundle Of kittens I reach Inside With my thumb And forefinger And plank One out It's warm And tingly But there's No time To waste I put it In a bottle To keep It safe And I put The bottle On the shelf With all The other Boles Happy thoughts Happy thoughts Happy thoughts In bottles All in a row My collection Makes me Lots of Friends Each bottle Starlight To make Amends Sometimes My friend Feels a searching Way Don't come Supported To save The day Night After night More dreams Friend After friend More bottles Deeper and deeper My fingers Go Like exploring A dark cave Discovering The secrets Hiding In the Knocks And crannies Daging Digging No Digging Digging Scrapping And scrapping I blow Dust Of my Bottle Caps It doesn't Feel Like Time Elapsed My empty Self Could use Some more My friends Look Through My lucky Front Door Finally All done I open up And I Come My friends And they Come In such A hurry Don't They Do they Want My bottle That much I Frankly I Frankly Pull them From the Self One After the Other Holding Them Out The Reach And every Friend Eat On Every Bottle But Every Time I Don't Want Go I Shatter Against To The Tile Between My feet Happy Thoughts Thoughts Happy Thoughts In Such How Over My The Floor There Were Supposed To Be For My Friends My Friends Who Aren't Smiling They Are Shouting Doing Something But All I Hear Is ECO 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 Inside My Head No Básicamente Literalmente Dice Salgo de mi cuero cabelludo como la tapa de un tarro de galletas Es el lugar secreto donde guardo todos mis sueños Pequeñas bolas de luz solar, todas flotándose juntas como una manada de gatitos Meto dentro de mi pulgar y el índice y saco uno, es cálido y tintineante, pero no hay tiempo que perder Lo pongo en una botella para mantenerlo a salvo y pongo la botella en el estante con todas las otras botellas Pensamientos felices, pensamientos felices, pensamientos felices en botellas, todas seguidas Mi colección me crea muchos amigos, cada botella es una luz de las estrellas para hacer las paces A veces mi amigo se siente de cierta manera y baja una botella para salvar el día Tras noche, tras noche, más sueños, amigo tras amigo, más botellas, más profundo y más profundo Mis dedos van, como explorar una cueva oscura Descubriendo los secretos que se esconden en los rincones y grietas Cavando, cavando, raspando, raspando Soplo el polvo de las tapas de mis botellas, no parece que haya transcurrido el tiempo Mi estantería vacía podría usar unas más Mis amigos miran a través de mi puerta cerrada Finalmente, todo hecho, me abro y entran mis amigos Ellos vienen, con tanta prisa, quieren mis botellas tanto Los saco frenéticamente del estante, uno tras otro Sosteniéndolos a cada uno de ellos, todas y cada una de las botellas Pero cada vez me dejo una ir Se rompe cada la baldosa entre mis pies Pensamientos felices, pensamientos felices, pensamientos felices en fragmentos por todo el piso Se suponía que eran para mis amigos Mis amigos que no sonríen Todos están gritando, suplicando, algo Pero todo lo que escucho es eco, 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 eco Dentro de mi cabeza Eso es la traducción ¡Holy crap! ¡Dios mío! ¡Madre mía, Sayori! ¿Has escrito todo esto? Por supuesto que lo he hecho No, 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 no te dije ayer que iba a escribir mejor poema de todos los tiempos Pues sí, creo que sí Pero sí, pero... Me refiero a... No me esperaba tal cosa Están viniendo más de ti Mónica me contó un poquito algunos consejos He estado un poco así tocada por mis sentimientos recientemente Puedo verlo Es un poco... Creepy ¿Creepy? Bueno, no exactamente Quizá porque no estoy acostumbrado... Porque estoy acostumbrado a verte tan... ¿Cómo se dice así? ¿Animada? Bueno, no importa Estoy pensando así muy fuertemente ahora Pero el punto es que... Que es bastante bueno O sea, deberías estar orgulloso de ello No, gracias Siento así como... I feel like I was meant to express myself this way It even helps me understand my own feelings a little bit better Writing is like magic O sea, escribir es como mafia Yo he gotten pretty passionate about this O sea, estoy como muy apasionada, ¿verdad? I hope you keep it up Yeah Writing the best Escribir lo mejor Voy a seguir escribiendo hasta la muerte No seas tan impaciente Sayori, tranquila, ¿eh? Tú no te mueras simplemente A que todos sabemos un spoiler Que quise Eh, jajajaja Don't get ahead of yourself Sayori siempre ha sido su hábito, digamos Estar un poco así obsesionada con algo Incluso antes de dejarlo caer Antes de la semana que pase Básicamente Me pregunto If this is one O sea, me pregunto si es una de estas especes Básine O sea, pero veo la pasión en sus ojos En plan haciendo esto más fuerte para mí incluso Un poco pesimista Algo pesimista Pero bueno Vamos con Natsuki Que es nuestra loli Eh, ¿qué pasa preciosa? Eh, Natsuki lee mi poema She keeps glancing at me Then back at the poem Mira así un poco Mira hacia el poema Pero ahora She must have read it more than once Eh, ¿no te supone ser malo en esto? O sea, tengo que suponer si es malo o no No sé ¿Es un compliment? ¿Eso he cumplido? No I mean, you know Natsuki struggles to find the words she wants Está intentando buscar las palabras que necesita O sea, solo que esperaba a lot less after what you saw me yesterday Se esperaba un poco peor o algo menos incluso De lo que me enseñaste ayer Eso es todo Bueno, supongo que solo te has suerte con este Que supongo que tiene... Yeah, exactamente You just got lucky, ¿sabes? O sea, tienes suerte, lo sabes, eh No te gustas de eso No te gustas siempre O sea, no tienes por qué manejar Para escribir poemas tan lindo O sea, no tienes por qué escribirlo tan Mmm, mmm, cute Supongo I mean, well, writing no I mean Oh, so that's how it is My poem is cute O sea, eso es como todo Que mi poema es adorable No, why are you just smiling? It's not like I like you to think ¿Por qué estás sonriendo? No es como me guste, cosas que son adorales Natsuki shows the point back towards me O sea, bueno, bring it again I decide that it's not so great after... O sea, léelo otra vez O sea, supongo que no es tan bueno después de todo It's too cute and Doki Doki Eso es muy adorable y Doki Doki No sé qué es el Doki Doki It would only impress, you know, girls who like those kinds of things O sea, no sé, algo así un poco impresionante, ya sabes Chicas who sabe que realmente those kinds of things Ha 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 Por alguna razón Natsuki simplemente to see through Well, anyway, you're gonna read mine now, right? Si, voy a leer right to you, Natsuki Eh, you have invited your taste You will probably like a lot O sea, sabiendo por tus gustos te va a encantar You will probably learn about you Don't forget who the real pro is O sea, vas a aprender algo O sea, pero no vas a olvidar quién realmente aquí es el bro Bueno, lo mismo Bueno, aquí voy a leerme en inglés y luego en castellano Amy like spiders es el título, eh? Como el otro que se titulaba, si mal no me acuerdo Bottles, botellas Bueno, Amy like spiders You know, what I heard about Amy Sake about Amy Amy like spiders I keep wrinkly her ugly spiders That's why I'm not friends with her Amy has a cute singing voice I heard her singing my furry love song Every time she sang the chorus My heart would pound to the rhythm of the words But she like spiders That's why I'm not friends with her One time I hurt my legs really bad Amy helped me up to and took me to the nurse I tried not to let her touch me She like spiders So her hands are probably gross That's why I'm not friends with her Amy had a lot of friends I always see her talking to people She probably talks about spiders But if her friends start to like spiders too That's why I'm not friends with her Amy has... Eh... Eh... It doesn't matter if she has other hobbies It doesn't matter if she keeps it private It doesn't hurt anyone It grows She grows The world is better without spiders lovers I'm gonna tell everyone Well... Basically... Dice... ¿Sabes lo que escuché de Amy? A Amy... Le gustan las arañas... Arañas ásperas, retorcidas, peludas y feas Es por eso que no soy su amiga Amy tiene una linda voz para cantar Le doy cantar mi canción de amor favorita Cada vez que ella cantaba el estribillo mi canción... Mi canción... Mi canción... Coño corazón Joder... Otra vez... Amy tiene una linda voz para cantar Le doy cantar mi canción de amor favorita Cada vez que ella cantaba el estribillo mi corazón Latía el ritmo de las palabras Joder... Que a ella le gustan las arañas Es por eso que no soy su amiga Una vez me lastimé la pierna realmente mal Amy le me ayudó a levantarme y me llevó a la enfermera Intenté no dejar que me tocara A ella le gustan las arañas así que sus manos probablemente están asquerosas Es por eso que no soy su amiga Amy tiene muchos amigos Siempre le veo en plan hablando con la gente Probablemente habla de arañas Y sus amigos también les gustan las arañas Es por eso que no soy amiga de ella No importa si ella tiene otros pasatiempos No importa si ella los mantiene en privado No importa si no hace daño a nadie Es desagradable Ella es asquerosa El mundo está mejor sin amantes de las arañas Y se lo voy a decir a todos Básicamente habla, ¿os acordáis? De la discusión que tuvieron Natsuki y Yuri En plan que... Básicamente a Yuri no le gustan las cosas que son adorables Le gusta más la complejidad Y estuvieron discutiendo sobre... Básicamente entre tetas y cosas así Entre que... sus estilos Y de cuál es mejor y bla 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 Pues algo así, en ese sentido En plan... Que básicamente... La molesta, ella es una especie de queja, digamos De que... De molesta, de que... De lo que ocurrió ayer De... Que... No es amiga Yuri de Natsuki Porque a ella le gustan las cosas adorables Entre comillas No está mal, ¿eh? Es un poco más largo que el de ayer Es un poco más largo que el de ayer Es un poco más largo que el de ayer No, realmente no De todas formas, el mensaje es un poco... Fuera de... De carácter Como que en realidad en este poema O sea, dudo... O sea, no tengo un poco que explicar eso A veces... O sea... Puedes explicar cosas complicadas en algo... En analogías simples Y... y ayuda a la gente a ver cómo estúpidos son sus seres. Como si alguien concluiría que el sujeto de este poema es un maldito ignorante. O sea, puedes estar de acuerdo en que el sujeto de este poema es un estúpido ignorante. ¿Conoces gente como esa? Claro que sí. Es que todo el mundo piensa básicamente en plan, no importa. Puede ser sobre cualquier cosa. Podría ser cualquiera. O sea, lo escribí para ser fácil de relatarlo. Todo el mundo tiene algún tipo de hobby. Todo el mundo tiene un hobby extraño o un placer culpable o algo así. Algo en plan que nos estaríamos muy orgullosos ciertamente de contar, pero que aún así nos gusta. Algo que estarían muy asustados a la gente si supiera de ello. O sea, de que hicieran burla o pensaran que te infravalorarán. Pero eso solo hace a la gente estúpida. Eso es lo que hace la gente estúpida. ¿Qué importa si en plan que es lo que a ti te guste? En plan que a alguien le guste. Algo. Algo que no te dañan a alguien. O sea, y eso hace a ellos feliz y hace a gente feliz. O sea, pienso que las personas realmente necesitan respetar a otros por gustar las cosas. O sea, pienso que realmente la gente debería respetar incluso las cosas que sean extrañas o gustos extraños. Y finalmente tiene razón. O sea, puedo básicamente decir incluso que me gusta. O sea, este poema está mucho mejor que el de antes, el de Natsuki. Así que a lot de otros otros pueden también. Es lo que hago lo mejor, por lo tanto. No me gusta escribir en la lista. No me gusta escribir en la lista. No me gusta escribir en la lista. Es un buen mensaje que se puede retirar de mí. Comedie en la emoción es importante. Pero quiero hacer que la gente piensa, no solo piensa. Recuerda eso. Quiero escribir una buena idea para el futuro. Así que se ve bien. O sea, básicamente... Que no se arrepiente de nada. Básicamente. Vamos a ver nuestra amiga... Nuestra amiga la psicópata. Aquí está. La complicada y difícil de analizar. Y la que tiene más complejidad y dificultad de lectura. En general. Y vamos a ver... Es mi turno. No, pues... Sí, mi querida Yuri. Es... Eh... Vamos a ver... Veamos que has escrito... Hoy... Bueno... Es un poco diferente, simplemente. Sí... Es... 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 Cierto. Respeto... Respeto... Porque hayas hecho cosas distintas. Manuel. Si, no. Eh... Puedes decir... Puedes decir eso. Supongo. O sea... Estoy muy feliz por ti. No necesitas... En plan... No necesitas... No necesitas inspiración... En mis poemas. No necesitas... No necesitas... No necesitas... No necesitas... No necesitas... No necesitas... Que... Por estilos... O si... Diferentes... O que... Me disguste... Tus poemas... De hecho... If I try... To do something... In your style... We probably... Just do a terrible job. Pienso que si intento hacer algo así parecido a tu estilo, seguramente haré un horrible trabajo. Lo siento, estúpidamente me gusta hacer eso a veces, o sea, lo hace así sin querer. De todas formas, no necesitas estar asustado por ser un poco así...during. En las metáforas, can go a long way. Don't feel like you need to work. Your brain like turning a bunch of gears. Como en plan, intenta dejar que tu mente deambule por tus sentimientos. Básicamente. Y escribe las cosas que ves y oyes. Eso es muy bonito. Esa es la manera de permitir verdaderamente que tu lector vea en blanque lo que hay en tu mente. Es un ejercicio muy íntimo? Supongo. Es una técnica realmente interesante. Ciertamente interesante. Gracias por compartirlo. Tengo un ejemplo de eso si quieres leerlo. Ah, sí. ¿Por qué no? Deséñamelo. Es tu poema. Es tu poema. Es el poema que escribiste hoy. Yuri asiente y timidamente me da su poema. A ver. Uff. El mapache. Creo que era así. El mapache. Madre mía. Esto es complicadillo, eh. No. 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 Tú. Nueve. No. 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 La sensibilidad de mi cutting knife es la sangre, mi sangre, mi sangre, la sangre y la luz. La luz incrementa la luz y refleja la luz más grande de mi cutting knife. Las mismas luces que glisten en los ojos de mi amigo de Raccoon. ¡Joder, coño, maldito chisme satánico! Ya no sé ni dónde me encuentro. Va súper fatal esta cosa, no sé si puedo llevarlo así. Ah, bien, qué bien. Eh... The Raccoon... Fries the bread, fresh and soft. The Raccoon becomes sensitized. Or perhaps I'm merely protecting my emotions onto the newly-satisfied animal. The Raccoon was taken to following me. You could say that we'd be cutting quite useless to reach others. The Raccoon becomes hungry. More and more frankly, so my breath is always handy. Every time I run this Mekaton knife, The Raccoon shows me to the excitement. Arras of blood. Classic blablablabla, no sé qué pone ahí. Classic, classic, classic o algo así. No entiendo eso de classic. Es que a veces escribe tan bien, eso. Es que casi no se ve. Condition... Condition, I think... I slice the bread. And I feel myself again. Eh... Bueno, os lo traduzco, porque no habréis entendido una mira y yo tampoco. Ocurrió en la oscuridad la noche mientras yo estaba cortando pan para un tendepié tentador. La aparición de un mapache fuera de mi ventana llamó mi atención. Eso fue, creo, la primera vez que noté mis entrañas tendencias como un humano poco común. Eh... Le di al mapache un pedazo de pan. Mi subconsciente al corriente de las consecuencias. Bien consciente de que un mapache que se alimenta siempre regresará por más. La tentadora belleza de mi cuchillo cortante fue el síntoma. El pan. Mi curiosidad hambrienta en mapache. Un impulso. La luna incrementa su fase y refleja esa mucha más luz de mi cuchillo cortante. La misma luz que brilla en los ojos de mi amigo mapache. Corte el pan fresco y suave, el mapache se emociona. Otra vez solo estoy proyectando mis emociones en el animal recién satisfecho. El mapache ha comenzado a seguirme. Podrías decir que nos hemos acostumbrado bastante el uno al otro. El mapache se vuelve cada vez más hambriento. Así que mi pan siempre es sutil. Cada vez que blando mi navaja el mapache me muestra su emoción. Una descarga de sangre. Acondicionamiento pabloniano clásico. Corte el pan y me alimento de nuevo. Eh... Es una analogía del suicidio. De los cortes que se hacen en esto. El mapache es básicamente... Y el pan. Esa es. Cada vez que se corta el pan. Su mapache. El sentido del mapache. El hecho de cortarse. Lan quiere... Más. Quiere... Más cortarse y cortarse. Y nunca se siente hambriento. Como que quiere más y más. Y cada vez la sigue. Y podrías decir que nos hemos acostumbrado al uno al otro. Que ya lo hace tantas veces. Que ya de por sí. Ya es normal. Es una analogía... El... Los suicidas. Eh... Tengo miedo. Eh... Esto no es familia friendly. Lo siento. Pero es que... Que es como... Mmm... Muy... Perturbador. Bastante perturbador. Es como... Que quiere más y más y más y más y más. Chicos. Eh... No hagáis... No hagáis esto. Nunca. En serio. No lo hagáis. Es como... Eso. Del suicidio. No os cortéis ni una sola vez. En serio. Ni vale la pena. Yo nunca lo he hecho. Pero... Os aseguro que seguramente ni vale la pena. O sea. Esto es incluso mucho más complicado. Incluso... Que ayer. Estaba un poco más atrevida con esto que ayer. Incluso. Puedo incluso verlo. No sé si... Es un poco... Metafórico. No sé... Si es mi culpa. Pero no puedo comenzar a imaginar de que sé... De que sé que este poema... De que se trata este poema. Eso es... Correcto. Está un poco más cerca de mi estilo de escritura preferido. Se nota. Usar el poema como lienzo para expresar imágenes vividas y transmitir... Emociones a través de ellas. Si... Si lo tomo al pie de la letra entonces... Ni siquiera puedo entender lo que se supone que significa. Digo yo. Bueno... Es que realmente... No tengo ni puta idea. Sinceramente. Bueno... Pienso... Básicamente... Que son... Que son... Un poco diferentes... Personas... O algo así. Pueden identificarlo como... De su manera. Eh... Quería expresar... La... La... Forma en que se siente... Para... Compracerme... Mis pensamientos... Eh... Algo... Inusuales... De... Hobbies... Inusuales... Eh... Básicamente... Es... Dos... Sorts... Of... Things... Que... Usualmente... Te... Fuerzas... A guardar... Incluso... Para ti mismo. So... I sometimes enjoy... Writing about them. Incluso... Me invierto... Escribir de ellas. Ha... Eso es gracioso. Didn't necessarily... Also... Write something about that. No... Es algo que ha escrito ya... Mmm... Blanca... Esta... Natsuki... About... Someone... Being ridiculed... From... Stranger interest... O sea... Por... Sobre... Alguien... En... 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 Teniendo... Extraños comportamientos... Intereses... Comportamientos... Eh... Si... Ella hizo... Si... She was... Thinking about... How... It doesn't matter... What... You're into... As long as... You... No hurting anybody... Esa... Ya piensa de que... Mientras no dañes a alguien... No importa que es lo que escribas... Ah... Ya está en lo correcto... Supongo... Eh... That she really feel like... That way... Ella se siente de esa manera... Si... Suena... Like... You... Has... You... In common... That's... Well... That's interesting... O sea... Eso es interesante... Para mi... This is meant to... Like... The kind of person... Who would... Make... Some of my hobbies... O sea... Para mi... En plan... Ella parece... En plan... Que... Es ese tipo de personas... Que... Se... Divierte... Con mis... Cosas... Pues... Supongo... De que es mi... Culpa... Por juzgarlo así... Supongo... Por prejuicios... Por favor... No... 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 No la digas... Que he dicho eso... No te preocupes... No hay razón... De por qué... Tengo que decir eso... No... Gracias por compartirlo conmigo... Después de todo... If... Hadn't... Learned to... Embrace... My own... Awareness... I will... Probablemente... He enseñado... Mis cosas mas... Embarazosas... Y mas... Extrañas... Probablemente... Me voy a odiar... De que... Eres un buen... Lector... Y un buen... Narrador... Obviamente... Nos queda... Mónica... Just... Mónica... Obviamente... Mis querida... Mónica... Preciosa... Amor mio... De mi corazón... Que nos... Vas... A contar... Que nos... Vas... A relatar... Dime... Con tu... Sonrisa... De siempre... Hola... Manuel... Otra vez... Que pasa... How's the crotchet going... Que tal... La... Farmacia... I will take that... As long as... I do not... Going bad... I'm happy... That you're... Plagging yourself... Maybe... Soon... You will... Come up... With a masterpiece... Haha... I will... Count up that... Si... Vamos a ver... Nuestra... Obra maestra... You never know... Can't you say... What you wrote... For today... Quieres... Ver... Lo que... Escrito... La doy... Mi poema... Monica... Y... Puntos suspensivos... Ah... Bien... Está bien... It makes me... Think... Sayori... Like... The other one... That you wrote... Eso que Sayori... Le gustaría... Ambrar... Lo que has escrito... Eh... You two are a legend... Dynamite... Tio... O sea... Hacéis un dúo dinámico... Como... El... Grupo... Este... Español... Ajajaja... Eso es un poco exagerado... ¿Verdad? ¿No crees? Bueno... Sí... Probablemente... Pero... No... 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 No soy timido... Bueno... Está... Solo probando... No... It takes... A bit... Time... Of time... To make friends... With... Everyone... Un poco... Si... Eh... Por todos... But... Yuri... Son... Personas... Muy... Interesantes... So... Don't be afraid... To give... Their... Time... Bueno... Que son muy interesantes... No te preocupes... Que... Que ellas ya compartirán... Por el cabo del tiempo... Eh... Porque son vergonzosas... Son poco... And... You... Can't talk to me... Every... Now... And then too... O sea... Puedes hablar conmigo... Cuando quieras... Y no hay un ojo... I'm not... Like... Eh... I'm probably... Or anything... Am I... No... It's nothing like that... I'm just... Still getting used to being... Here... That's all... Yeah... I'm sorry... I was putting pressure... On you... Or something... No... I really don't mean it's like that... No... Don't worry... No me estás presionando ni nada... Monica... I get what you're saying... Alright... But anyway... You want to read my poem now? Si... Vamos a ver el poema de Monica... Que tengo ganas de saber... Que es lo que dicen... Aunque lo tengo aquí... En mi móvil... Well... I'd like to wait... This one... Turn it out... So I hope to... Do it too... Alright... Let's take a look... Eh... Si os preguntáis... Por qué no he traducido... Nada... Es... Porque... Iba a tener un examen... Este lunes... Al final ha sido suspendido... Pero... Eso... No he traducido nada... Porque... He tenido exámenes... Así que... Lo siento... A quien le guste o no... Bueno... Por aquí... Save me... Bueno... Esto es distinto... Ah... Que tengo... Aquí... Loadme... Jejeje... Bueno... Eh... Solete decirlo... Porque... No es tan difícil... Pero es que aquí tengo otro... No sé... A lo mejor se han confundido... Bueno... Sálvame... Los colores... They won't stop... No van a parar... La... Bright... Beautiful colors... En plan... Como... La luz... Colores... Hermosos... Eh... El... 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 Ca... Their... Cacofanías... A... Of... Manglish noise... En plan... El sonido... Más... El... Sonido... No va a parar... violento ranting waveforms, en plan las mareas, en plan mareándome, moviéndome, empujándome, brillante cosign tangent, like playing of cardboard on a turntable, plan like playing of vingles of on a pizza crust, an endless poem of mean lines. Load me. Es un poco más abstracto de que el último. I guess it's just the way I write. I'm sorry if you don't like it, no, I never said that, no he dicho eso. It's just a kind of thing I never really seen before, I guess. No me esperaba eso, sinceramente ni yo. Porque aquí tengo algo así, the lady who knows everything. Pero bueno, a lo mejor ese otro sitio. No puedo pararlo. Bueno, y ese es el poema de Mónica. I'm kind of playing with my space on the paper. Mmmmm. Ehhh, bueno, va a ser. Es que mi hermana está preguntando si me voy a duchar. No, no me voy a duchar. Ehhh, choosing where and how to space your watch and can totally change the mood of the poem. Plan cambiando, plan en el espacio del tiempo, las palabras que totalmente han cambiado. It's almost like magic. La manera en la que se escriben las líneas son cortas, make it feel like they're trying to speak over the noise. Es algo así como que intentas hablar o explicar tus sentimientos incluso después del ruido, el sonido. Entiendo. It's still hard for me to tell what it's about. O sea, no puedo decir exactamente de qué cojones tratas. Incluso. Es como raro ese abstrato. Sometimes asking what a poem is about isn't the right question. O sea, algunas veces en plan es... A poem can be abstract as physical expression of a feeling. Some poemas es abstracto es tan físicamente expresivo en plan como un sentimiento o una conversación con un lector. So, pitting in that way, not every poem is about something. Not all poemas es sobre algo. Anyway, here's Monica writing tip of the day. Ese es el típico poema de Monica de hoy. Algunas veces you will find yourself, o sea, algunas veces te vas a encontrar a ti mismo en plan facing a difficult decision, con una decisión difícil en plan para resurgir. Si, when that happens, cuando todo eso pasa, no te olvides de guardar el juego. No sé si dejarlo por aquí. Bueno, voy a guardarlo al menos. Pero... es como... You never know when you might change your mind. Or when something unexpected may happen. Quién sabe, quién sabe. Bueno, me estás asustando, Monica. Me estás asustando, pero... Bueno... ¿Es un tip incluso sobre escribir? No sé si hablar sobre... ¿Qué estoy diciendo? Bueno, es mi consejo de hoy. Gracias por escuchar. Vale, muy bien todos. Vamos a ver qué es lo que tenemos así un poco que te decir. Todos hemos leído los poemas de los demás, ¿verdad? Sí, creo que todos hemos leído todos los poemas de los demás. No sé ni cuántos minutos llevo, me da igual, sinceramente. Por lo menos voy a terminar. ¿Es sobre el festival? Bueno, algo así. ¿Realmente tenemos que hacer algo para el festival? Creo que sí. No es normal pudiéramos armar algo bueno en solo unos pocos días. Aquí sí que estoy haciendo trampas. Estoy... Terminaremos avergonzándonos a nosotros mismos en lugar de conseguir nuevos miembros. Esa es una preocupación mía también. También es un poco negativismo, ¿no crees? Realmente no me va bien con los preparativos de último minuto. No te preocupes tanto. Vamos a mantenerlo simple, ¿de acuerdo? No necesitaremos mucho más que algunas decoraciones. Soyori ha estado trabajando en carteles. Y he diseñado algunos folletos que podemos distribuir durante el evento. Ah... Ok... Eso está bien. Bueno, sí. Está bien y generéis todo. Sí, 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 sí. Eso está guay. Por eso no nos dice en plan lo que vamos a hacer realmente para el evento. Eh... Lo siento. Creí que ya la habías escuchado. Eh... Vamos a actuar. ¿Qué? ¿A actuar? Ah... Mónica. Sí, vamos a tener una actuación de poesía. Eh... Cada uno de nosotros elegirá un poema para recitar durante el evento. Eh... Pero lo bueno es que también vamos a dejar que alguien más suba y recite poemas también. Sayori lo está poniendo en todos los carteles por si alguien quiere prepararse antes de tiempo. Jejejeje. Sayori, que ha estado presentando un poster, nos lo muestra para que lo veamos. Eh... ¿Estás bromeando, Mónica? No... No empezaste a poner esos carteles, ¿o sí? Eh... Bueno, lo hice. ¿De verdad crees que es una idea tan mala? Bueno, no. No... No es... Una mala idea. Pero no me inscribí para esto, ya sabes. No hay forma de que vaya a actuar frente al grupo de personas así. ¿Y por qué? Yo... Esto te acuerdo con Nachuki. ¿Por qué? Nunca podría en mi vida hacer algo así. Imaginando a Yuri sacude la cabeza con miedo. Jejeje. Chicos. Chicas. No, Sayori. Entiendo lo que dicen. Recuerda que Nachuki y Yuri nunca compartieron sus poemas con nadie hasta que hace apenas un par de días. Esto es cierto. Es mucho pedirles que visiten sus poemas en voz alta en una sala llena de gente. Creo que pasé por alto eso. Entonces lo siento. Pero... Todavía creo que debemos dar lo mejor de nosotros. Somos los únicos responsables del destino en este club. Si comenzamos el evento y cada uno realiza un buen desempeño... Entonces inspirará a otros a hacer lo mismo. Eso es cierto. Cuantas más personas, mejor. Actúen. Cuantas más personas actúen... Daremos lo mejor en el festival. Hombre, Mónica. Claro que sí. Cuando nos demos lo mejor... Lo mejor que podamos mostrar hacia todos de lo que la lectura está en completo. Si se trata de expresar sus sentimientos. Tener intimidad y esas cosas está bien. Pero hay que encontrar nuevos horizontes. Y divertirnos, obviamente. Y divertirse. Así es. Y esas son las razones por las que compartiremos nuestros poemas. ¿Queréis compartirlo con otros? ¿No queréis compartir eso con los demás? Para inspirar a encontrar los mismos sentimientos que te trajeron aquí en primer lugar. Ah, sí que lo haces. Sé que todos lo hacemos. Y si todo lo que se necesita es para darse frente a la habitación durante dos minutos. Y registrar un poema. Entonces sé que puedes hacerlo. Punto, 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 punto. Natsuki y Yuri permanecen en silencio. Sayuri parece preocupada. Bueno, supongo que eso no deja otra opción. ¿No? Sí, me acuerdo. No creo que hay mucho más que pedir. No creo. ¿Crees que Sayuri y Monika han estado intentando conseguir nuevos miembros? No sé. La última vez, en plan, tal vez quizá me han ayudado algo o no. Bueno, tal vez, pero los puntos expensivos son lo importante. Parece que a Natsuki no le quedan argumentos. Bueno, bien, 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 bien. Supongo que tendré que soportarlo. ¡Muy bien! Gracias, Natsuki. ¿Qué pasa contigo, Yuri? Yuri mira con abatimiento las caras espetantes de todos. Supongo que no tengo otra opción. ¡Muy bien, todos! ¡Eres la mejor, Yuri! Este club seriamente en plan va a estar hasta la muerte conmigo. Me va a llevar a la muerte. Va a ser mi muerte. ¡Oh, Dios! No seas tan... así. De todos modos, vamos a pasar el evento aquí principal. Quiero que cada uno de ustedes elija un poema suyo. Vamos a practicar, recitarlos uno frente al otro. Es una buena manera de practicar. De ninguna manera, Mónica. Esto es demasiado repentino. Bueno, si no puedes recitar un poema frente al club, ¿cómo esperas hacerlo frente a extraños? Es una buena pregunta. No te preocupes. Comenzaré para ayudar a todos que se sientan un poco más cómodos. ¿Puedo ir después? ¡Claro! Bueno, ahora veamos. Mónica ojea su cuaderno para el poema específico que tiene Mendy para ella. Y lo separa detrás del podio. El título de este poema es la forma en que vuelan. Básicamente. Mónica empieza a caraspear en plan básicamente así un poco. Y empieza a recitar el poema. Todo claro. Y con voz en plan llena de energía. En plan llena la habitación. Y más. Más que eso. Su influencia es algo prestigiosa diría yo. Ella sabe exactamente cómo aplicar la emoción detrás de cada una línea que recita. Haciendo que las palabras cobren vida. ¿Esto es algo que ella hizo antes o simplemente es natural? Es una buena pregunta. Mira... Miro a mi alrededor. Todos tienen sus ojos puestos en Mónica. Sayuri se ve sorprendida. Yuri tiene una expresión intensa en su rostro que no entiendo. Y generalmente Mónica termina recitación. Los cuatro aplaudimos. Blanc como tonto. Sí señor. Eso, eso, eso es... Blanc seguridad sobre uno mismo. Mónica en plan coge respiración y sonríe. Eso es tan bueno Mónica. Eso fue tan genial. Muchas gracias. Bueno, es un... Realmente... Es un ejemplo. Así que... Bueno, ¿estás lista para seguir Sayuri? Yo iré después. Ah, sí, sí. Ahora todo el mundo. Ahora todo el mundo quiere, coño. Yuris han sentido de repente a lo que yo pienso. Yuri agarra una hoja. Evasemente entre sus manos. Y se levanta. Manteniendo la cabeza de la gacha. Camina rápidamente hacia el... Podio. En plan, hasta... ¿Cómo se decía? Hacia la palita. En plan, este poema se llama... Con ansiedad. Blanc mira a cada uno de nosotros. Puedes hacerlo, Yuri. Se llama realmente... Tinojo Carmesí. Yuris... En plan, su voz tiembla. Y comienza a leer su poema. En ese momento... Just a moment goes. Un momento antes. Prácticamente se negó a hacer esto. ¿Por qué está de repente poniendo tanto esfuerzo? No. O sea... Cuando Yuri pasa las primeras líneas, su voz... Cambia. Es como... Lo que sucede cuando Yuri absorbe en sus... Se absorbe en sus libros. Sus palabras temblorosas se transforman en las afiladas... Sílabas... De una mujer feroz y segura de sí misma. Es más segura de sí misma de lo que pareza. El poema está lleno de giros y vueltas en su estructura que ella enuncia con un tiempo perfecto. Esto debe ser un raro vistazo al fuego giratorio que Yuri esconde dentro de su cabeza. Desde de repente ya ha terminado y todos están aturdidos. En plan... Yuri... En plan... Es una... Vuelve ahora en la realidad de mi alrededor como si ella misma se desconectara. Y... Se muere dentro de ella. En plan... Yo... Depende de mí salvar esta situación. Eh... Soy primero en comenzar a aplaudir. Sí señor. Eso sí que es... Eh... Buena amistad. Todo el mundo se une en plan después de mí. Y... Damos a Yuri... El reconocimiento que se merece. Sí señor. No es como quisiéramos a pedir por ella. Es más bien porque... Nos traíamos tres planes que... Vamos... Que casi lo olvidamos. Básicamente. Mientras a pedimos, Yuri sostiene el poema contra su pecho. Y se apresura a regresar a su asiento, pero volando se va. Eh... Muy bien. Gracias por compartirlo. Bueno... Parece que Yuri... Se ha muerto por dentro. Básicamente. No es realmente bueno. Bueno. Ok. Parece que... Supongo que es lo siguiente. Vale. Sayori en plan... Espera a Blanc. Básicamente. En su... Sesenta. En la silla camina alegremente. Hacia la pleita. Y en el paciente se llama... Mi Prado. Eh... Jajajajaja. Básicamente... Se ha roido tontamente. Sayori. Es un poco más difícil de lo que imaginaba. Bueno. Eh... ¿Cómo lo hicieron tan fácilmente? Eh... Con mucho valor. Trata de no pensar como si estuvieras recitando a otras personas. Es como si estuvieras en otro mundo. Imagina que te lo estás recitando a ti misma. Como frente a un espejo en tu propia cabeza. Es tu poema. Eso... Así que... Tratadlo de con... Buena... Gana. Entiendo. Entiendo. Ok. Sayori empieza... Su poema. De alguna manera... Siente... Que su... Empieza... A hacer un... Partido... Perfecto. O algo así. Una... Bueno. El poema... Básicamente... A ver si... Sale... Vale... La parte del poema no es tan alegre como Sayori. Serenamente y agridulce. Si tuviera que leer esto en el papel realmente no lo pensaría demasiado. Pero... Escuchar que la voz de Sayori casi le da un significado completamente nuevo. Quizás... Esto es más de lo que Sayori quiso decir cuando dijo que le gustaban mis poemas. Es como si... Llegara más profundamente alguien que... Que... Quería conocer... De alguien. Sayori termina y lo aplaudimos. Jeje. Lo hice. Buen trabajo Sayori. Bueno. Supongo que... Estaba bien. What does that even mean? Incluso que significaba Sayori eh? Jejeje. I came out nicely. Eh... Sinceramente... La atmósfera de tu poema... Ha llenado... Este lugar... Con... Mucho... Como... Que... Le queda muy bien. Pero... Podría ser que otros poemas no funcionen tan bien como ese tipo de entrega. Ah... No entiendo. En otras palabras... Básicamente... He visto tus poemas tuyos donde esa sangre entrega suave y no funcionaría tan bien. Quizás necesiten un poco más de fuerza detrás de ellos dependiendo de lo que estés leyendo. Oh... I know what you mean. Ya sé lo que quieres decir. Pues... We've been practicing that kind of... He estado practicando... He estado practicando... Eso. Es un poco embarazoso... De hacerlo delante de todos. Eh... Eh... La próxima vez... Supongo... We're going to make... Eh... Se adaptaré a elegir un poema que te desafíe un poco más. No tendremos mucho tiempo antes del festival. Ok. ¿Quién es el siguiente? No. 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 recitar el poema su actitud esperadamente cambiase un poco mientras tanto si está un poco entusiasmada o así su poema tiene el ritmo y ella tiene también el ritmo y su inatsuki temeramente tiene un estilo trademark y funciona sorprendentemente en plan cuando se dice en alto las palabras fluyen en plan en el viento y básicamente da vida al poema es que acaba y todo mundo aplaude en plan ella se siente así un poco y vuelve a su haciendo no sé yo tan malo verás y si for you to say es fácil decirlo por ti you better not make me do it again you better not make me do mientras no me hagas hacerlo otra vez bueno tienes que hacerlo en el festival natsuki do you at least feel prepared sabe que estás preparada incluso para recitarlo en frente de otras personas supongo que hacer otras personas va a ser incluso más fácil o incluso poner cualquier cara en plan en frente de todas personas but when i just my friends es un poco embarazoso that's a surprise natsuki i think it would be other way around me well that's just how it is well in case in that case you won't have much worry about for the festival no tenis porque preocupar tanto por festival let's say i want to thank everyone for coming through sea básicamente nos agradece it might be hard but i hope that you all have an idea what is like o sea de que tengamos una idea de cómo ser o sea tener seguridad you pick de que tenéis que coger el poema y tener que practicar para el festival we making para hacer panfletos y para básicamente que tengáis el tiempo suficiente para recitarlo pero bueno probablemente en plan find some other point to recitar instead o sea de que tenemos que buscar supongo que otro tipo de poemas o sea otra forma it doesn't have to be your own o sea básicamente no tiene por qué ser en plan de tu propia creación no estoy sorprendida de que pongas tan empeño por este club me hace realmente muy feliz realmente no no problema bueno de todos no i think that's about for today bueno como es todo por ahora se acaba el capítulo de hoy y voy a agradecer y agradecer indirectamente y directamente a si un poco está mirando a tiene la band y tenéis el link en la descripción a mi hermana obviamente y está mirando así un poco para siempre el link de trapas un poco si después el sé que cuantos después de las poesías así he leído así a gabriel el ermitaño ya que tiene este juego en castellano pero bueno como yo tengo un inglés pues he hecho trampas mirando el vídeo básicamente correspondiente a lo que correspondía a esto y eso también nos dejo el canal de gabriel supongo para agradecérselo aunque no me ha dado permiso pero tampoco creo que le importe supongo que vaya a coger la traducción que le ponga porque no ha tenido tiempo básicamente de traducirlo el anterior vídeo está traducido ya es bastante igualmente no sé si traducir el siguiente pero bueno supongo que ya lo veré nos vemos en el siguiente sábado para doki 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 obviamente todos los sábados para ver toki doki y bueno nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser el siguiente es de my mate girlfriend y el lunes va a ser tener una pequeña sorpresita es un robo ese truces el chávez o el martes a lo mejor lo tenéis no sé ya lo veré bueno suscribiros darle like y compartirlo nada más adiós chiflados